¿Cómo está? Buenos días, saludar a la población potosina, Intendencia Municipal. Está haciendo el control necesario en los precios de los productos de la canasta familiar. Algunos de estos se están elevando desde el lugar de origen, eso nos preocupa. Y bueno, esperemos que vaya bajando poco a poco, ¿no? Principalmente el precio de lo que es el azúcar se está manteniendo. El quintal en 250, 260 bolivianos. La harina, del mismo modo, está en 230 bolivianos. El quintal, el huevo, la primera, está en 32 bolivianos, el mafle. Son los principales productos que se estarían manteniendo y esperemos que no vayan a elevar, ¿no? ¿Cuáles son los productos que se han elevado? Bueno, nuevamente el tomate ha elevado, pero en escasa cantidad. Lo mismo el locoto y lo mismo la arveja. El tomate, no nos olvidemos que en alguna oportunidad ha llegado a 40 bolivianos en la cuartilla. Ahora está oscilando entre 20, 25 bolivianos en la cuartilla. ¿Esto debido a qué sería? Entendemos que es desde el lugar de producción, pero al mismo tiempo nos indican que están llevando a otro país. Y eso también nos preocupa, porque bueno, está mermando para acá, para la ciudadanía, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!